La Secretaría de Bienestar Delegación Michoacán, a través de la coordinación estatal del programa Becas Junito Juárez, realizó la entrega de apoyos en la tenencia de Capula, perteneciente a la capital michoacana. El delegado estatal de Programas para el Bienestar en el Estado de Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, encabezó la entrega de un total de 561 apoyos a familias de escasos recursos que tienen estudiantes en educación básica. Al respecto, el funcionario federal explicó que la dispersión de todos los programas del Gobierno de México en la entidad es acompañada siempre por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal y Estatal para tranquilidad de los beneficiarios.